Los líderes del G20 se reunieron el viernes en Hamburgo, dando inicio a una cumbre con ambiente eléctrico. El día marcaba el esperado primer encuentro personal entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin. El G20 en Hamburgo es uno de los más tensos en los últimos años, por las diferencias del mandatario estadounidense con muchos de los miembros en cuestiones clave como el clima o el libre comercio. La cumbre se desarrollaba en medio de enfrentamientos entre policía y manifestantes que bloqueaban la ciudad alemana. Tras la masiva manifestación del jueves, en la que al menos 111 policías resultaron heridos leves y 29 personas fueron detenidas, el viernes se realizaban nuevas protestas. Unos 20.000 agentes venidos de toda Alemania se desplegaron por la ciudad para evitar la violencia de las numerosas marchas convocadas hasta el sábado, día final de la cumbre.